Antes de presentar a mi invitado especial en la noche de hoy, quiero felicitar en nombre de todo el equipo de nuestro show a nuestra amiga Mónica Pascualotto, que dio a luz a su pequeña... Muchísimas bendiciones para toda la familia. Ahí la vemos con su esposo. Nueve libras pesó la bebé. Excelente estado de salud para ambas. Y nada, nos llena de satisfacción y de alegría que Mónica esté disfrutando de un momentazo tan especial como ese, que es el hecho de convertirse en mamá por segunda vez. Y ojalá que muy pronto la tengamos nuevamente de regreso en nuestro show.